El alcoholímetro es un aparato que sirve para determinar si una persona se excedió en la bebida, determina la concentración de alcohol en el organismo y es efectivo en la prevención de accidentes de tránsito, ya que la ciudadanía se siente más segura al saber que se están aplicando operativos de esta índole y los conductores que consumen alcohol disminuyen el consumo excesivo o adoptan el programa de conductor designado. Sabemos que es molesto, sin embargo, cuando les digo que no ha habido accidentes lamentables, pues es cuando nos dicen las estadísticas que vamos bien y por esa razón seguirán aplicándose estos medios preventivos. El alcoholímetro es un dispositivo que al soplarle por medio de una boquilla determina la cantidad de alcohol por miligramo que se lleva en el cuerpo y dentro de sus parámetros al pasar del punto 08 se puede considerar estado de ebriedad en los conductores. El artículo 268 habla de que efectivamente en el sistema tradicional de los municipios esto es un delito, el estar condicionando un vehículo motor se convierte en un arma y es un delito. Le quiero decir que aquí nos rige para nosotros el nuevo sistema de justicia penal y aquí nada más de acuerdo al artículo 86 estamos hablando, fracción segunda, de que nada más sería un agravante en caso de que se cometa algún homicidio y que esté la persona de alguna manera, pues dijéramos en tercer grado y que vaya totalmente alcoholizada. Sin embargo, hay el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya el artículo que antes se pronunciaba en cuanto a la ley federal, pues ya es inconstitucional. Entonces muchas veces por eso hay toda esa contradicción. Para la aplicación del alcoholímetro se ponen de 5 a 6 módulos de vigilancia en la ciudad con policías viales acompañados por un doctor quien se encarga de aplicar el examen médico y la prueba. En tan solo un fin de semana se realizan hasta mil pruebas a los conductores. Ah, pues está muy bien, muy bien, muy bien porque ya con eso van a seguridad más a las ciudades y pues está muy bien. Pues es muy bueno que estén haciendo el programa para que no haya tantos accidentes porque sí somos muy irresponsables a veces los jóvenes. El alcoholímetro no me ha tocado, pero está bien, son positivos. Así se detiene más la gente que tomen su casa, ¿verdad? Me parece perfecto, muy bien. Me parece que están trabajando bien respecto a eso. De hecho, sí pueden intensificar lo que lo hagan. La mayoría de los conductores con vehículos de procedencia extranjera en ocasiones son víctimas de las autoridades porque los amenazan con quitarles el automóvil en caso de dar positivo en la prueba del alcoholímetro. Yo no he tenido ningún llamado de algún agremiado o agremiada porque también ya le entran mucho al draguito de las mujeres. Ninguno en el que me haya llamado para defenderlos en ese asunto. Pero cuando a la gente la detienen por una situación nada más porque es vehículo extranjero, entonces nosotros damos la cara por ellos. A pesar de que el operativo alcoholímetro es un programa que mantendrá seguros a los ciudadanos, no cuenta con un sustento legal y podría incurrir en violaciones a los derechos humanos, conductores han manifestado que en los puntos de revisión no cuentan con el alcoholímetro para realizar la prueba. De alguna manera, si pudiéramos decir que a veces no estamos muy conformes porque no están muy con la ley, dijéramos ahí, se consideran a veces que son anticonstitucionales este tipo de situaciones. Sí hemos visto resultados, sobre todo con los jóvenes, que bueno, pues ya toman en las casas, ya no se salen hasta las 4 o 5, a lo mejor cuando ya se va el alcoholímetro, ya no están pendientes ahí, los policías le están sacando por calles aledañas, sin embargo, bueno, pues eso ha hecho verdad que los muchachos haya bajado el índice de accidentes. Nosotros estamos hablando, actuando dentro de un marco jurídico previamente establecido, como es el reglamento de tránsito y establecimientos del municipio de Durango, el cual hermana de un cuerpo colegiado y bueno, definitivamente de que se actúa apegados y conforme a derecho. Incómodo o no, molesto, rápido, necesario o corrupto, lo que sea, simplemente el alcoholímetro se aplica y debemos estar informados sobre qué es, para qué sirve, cómo se aplica, todo esto para que las autoridades no abusen de la ciudadanía por la falta de información. Informo para investigaciones especiales para el reportaje, en la lente Edgar Tapia, reportero Martín Saúl Ceniceros.